Llegas pronto a clase, Harry, pero te enseñaré un nuevo hechizo que he aprendido sola. El hechizo que me he aprendido es al ojo mora. Abrirá cosas que se han cerrado con magia, pero no hagas tonterías. Este es el símbolo para al ojo mora. Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y repite el mismo patrón. Luego, suelta el botón. ¡A la jugada! Ha sido impresionante, Harry. Genial, Harry. Seguro que el profesor Flitwick te daría cinco puntos por ese encantamiento. Es cuestión de práctica, así que vuelva a intentarlo. ¡A la jugada! ¡Maravilloso! Eres muy bueno, Harry. Muy bien, de verdad, Harry. El profesor Flitwick te daría al menos diez puntos. Le estás pillando el tranquillo. ¡A la jugada! Eso ha sido perfecto, Harry. Estoy impresionada. El profesor Flitwick estaría encantado con ese intento, Harry. Seguro que te daría quince puntos. Le estás pillando el tranquillo. ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la jugada! El Flitwick te daría por lo menos veinte puntos. Ahora intenta usar Alohomora. Aún nos quedan unos minutos antes de la clase de encantamientos. Esa puerta que tienes delante está cerrada con magia. Lanza a Alohomora para abrirla. ¡Alohomora! ¡Eso es! Ahora, ¿puedes encontrar los dos secretos de esta sala? ¡A la jugada! ¡Trimendo! Lo abajo a la estantería. Cuando hayas terminado de admirarte, Harry, échale un vistazo a ese cofre mágico. Lanza a Alohomora para abrirlo. ¡Alohomora! 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 ¡A la hojomoda! La clase de encantamientos es por esta puerta Bienvenidos, jóvenes magos Soy el profesor Philwich Y hoy vais a aprender el hechizo de la habitación Wingardium Leviosa Observa el símbolo correcto para Wingardium Leviosa Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón Y sigue el patrón A continuación, suelta el botón ¡Guardium Leviosa! Un esfuerzo deslumbrante, Potter Cinco puntos para Gryffindor Intenta ir algo más rápido esta vez ¡Guardium Leviosa! ¡Guardium Leviosa! ¿Intenta ir algo más rápido esta vez? ¡Guardium Leviosa! Un esfuerzo deslumbrante, Potter Quince puntos para Gryffindor Continuemos con la lección, Potter ¡Qué pena! ¡Casi lo logras esta vez, Potter! Ahora podréis entrar en el desafío Wingardium Leviosa para practicar el hechizo ¡Sígueme, Potter! Lanza Wingardium Leviosa sobre esa estatua y luego muévela hasta esa placa grande ¡Muy bien! Ahora vete a recoger las estrellas del desafío Me reuniré contigo al final Buena suerte, Potter ¡Flipendo! 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 ¡Flipeño! ¡Flipeño! ¡Alojomola! ¡Alojomola! ¡Flipeño! 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 ¡Flipendo! 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 ¡Wingardium Leviosa! 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 ¡Ah! ¡Wingardium, la diosa! ¡Alojomora! ¡Wingardium, la diosa! ¡Alojomora! 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 ¡Wa- ¡Ugh! ¡Alojomora! 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 ¡ importantly! ¡Gracias! Enhorabuena, Potter. Has completado el desafío. Has recogido varias estrellas del desafío. Diez puntos para Gryffindor. Ahora, márchate. ¡Wingardium Leviosa! ¡Alojomada! ¡Flipende! ¡Wingardium Leviosa! ¡Alojomada! ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Harry! Soy Neville Longbottom. Esta es mi recordadora. Te avisa si te olvidas de hacer algo. ¡Ah, me está diciendo que tenemos clase de herbología pronto! ¡Oh, casi me olvido! ¡Cuidado con Draco Malfoy! Le vi fiscando por aquí hace un momento. ¿Has volado ya con la escoba? Creo que me da un poco de miedo volar. ¡Bien, bien, Potter! ¡Nos vemos otra vez! ¡Dame una vuelta por el castillo! ¡De aquí no pasas! ¡No me adelantarás ni aunque lo intentes! ¡Oh, va! ¡Potter no puede salir del castillo! ¡Estos petardos mágicos son realmente divertidos. ¡Toma! ¡Cógelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Maldito seas, Potter! La próxima vez no tendrás tanta suerte. ¡Hurry! ¡Por aquí! ¡Hola, Harry! Soy yo, Hagrid. ¡Me alegro de verte! Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts y yo soy el guardabosques. No me creo lo rápido que crece todo por aquí. Tu amiga Hermión te espera en la entrada al invernadero. Pásate luego a tomar el té cuando acabes las clases. La clase de Herbología está justo pasando el jardín de la profesora Sprout. Esperaré aquí a Neville. Creo que se ha vuelto a perder. Adelante, Harry. Será mejor que te marches a clase. ¡Flipendo! 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 ¡No! 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 ¡Alojomora! ¡Legardium Leviosa! ¡Ah! ¡Hey, Harry! ¡Has recogido veinticinco! ¡Gracias por ayudarnos, Harry! Pues toma este cromo. Espero que no lo tengas ya. ¡Venga, George! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Alojomoda! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡ decreasing! ¡Vamos! ¡Alojomoda! ¡Alojomoda! ¡Rejта! ¡¡Vamos! Gracias por ver el video.